El aplauso nuevamente para ella que no estaba recién, Cari. Te quería agradecer lo que ponés en este, este es el hermoso y quería aprovechar para desplazarte para que todo el mundo se entere que es su cumpleaños. Así que diría que... ¡Estamos! ¡Pero cómo no! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Que nos cumpla Cristina! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Fuerte el aplauso para Cristina! ¡A su vida! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, me traigo Marco Diegues! Todas las fotos arroben a Paseo Diagonal y arroben a Suma Model y van a simulcar todas las fotos de ustedes. Sí, por supuesto, Ana Multero que se ocupó de paquillaje. ¿Con las tres?